En México, las patrullas vecinales que durante meses han luchado contra los cárteres del narcotráfico han recibido la bendición del gobierno de Peña Nieto. Con este acto, el presidente mexicano ha legalizado estos grupos civiles y los ha dotado de armas para que continúen su lucha contra la delincuencia. A partir de ahora formarán parte de la Policía Rural Estatal. Peña Nieto ha destacado el coraje y la valentía de estas patrullas.